El desafío ha llegado a un nivel que se buscaba y hoy hay deportistas de toda la provincia y de otros lugares que buscan llegarse a este lugar, ya sea deportivamente, como explicaba el señor Intendente también, buscando un lugar de descanso, que él brinda todo eso. Y bueno, de mi parte, explicar que esto es una carrera dura, que los corredores estamos esperando en todo momento esto porque es un clásico. Por suerte se retomó, gracias a la gente que se dedicó a volver a reflotar esta carrera. Y bueno, esperando que llegue esa fecha y estar de la mejor manera personalmente en lo mío y también que los corredores respondan como lo han hecho siempre.